Ahora nos acompaña en el estudio Edwin Carcache del Movimiento 19 de Abril y miembro de la Alianza Cívica para conversar sobre el secuestro de estudiantes por fuerzas leales a Daniel Ortega. Muchas gracias Edwin por estar aquí con nosotros en el estudio. Muy buenas, muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿Qué sabes del secuestro de estos colegas tuyos, estudiantes? El fin de semana hubo prácticamente una cacería de las fuerzas de Daniel Ortega en la marcha. Gente que pretendía participar en la marcha de Granada y luego en las manifestaciones que se dieron en León. ¿Tienen ustedes algún conocimiento de la situación de estos estudiantes que todavía están detenidos? Sí, por ejemplo los que han capturado o secuestrado mejor dicho por el régimen en León. Se encuentran en auxilio judicial aún, es decir en el Chipote. Sí sabemos que esperaron, el desgobierno está esperando el momento preciso para irnos agarrando a cada uno de nosotros. Ha pasado históricamente todo este proceso y lo hemos denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La forma en cómo está operando el gobierno, secuestrando a la gente. Esa forma arbitraria, esa forma cobarde en cómo pretenden seguir intimidando a este pueblo. Lamentablemente los muchachos en León terminan la marcha, esperan que se desplacen en el vehículo y los capturan. Es decir, vienen siguiendo los pasos de cada uno de nosotros. El fin de semana fueron capturados también estudiantes que se trasladaban desde distintos puntos, entre ellos Carazo hacia Granada para participar en la manifestación. Estos estudiantes fueron luego liberados. ¿Por qué crees que todavía no han sido liberados los estudiantes de León? Porque para Daniel Ortega representan, el nivel de liderazgo de estos muchachos es aún mayor, en el sentido de que tiene un gran peso, porque estos muchachos han tenido la oportunidad a nivel público de denunciar todo lo que está ocurriendo y llamar, por ejemplo, a desobediencia estudiantil, a llamar a la gente a que salga a la calle, a seguir denunciando todas estas arbitrariedades del régimen. Hoy por hoy todos corremos riesgo, todos los que estamos en esto corremos riesgo. No obstante, vamos a continuar en ello, porque sabemos que es la única forma que podemos desplazar este poder que quiere perpetuar Daniel Ortega ante nosotros. De hecho, me contabas antes de iniciar la entrevista que a vos también intentaron secuestrarte mientras estabas apoyando la manifestación en Granada. Así es, en Granada hemos encontrado la manera de desplazarnos hasta allá. Llegamos, recuerdo, y sin duda alguna teníamos alta presencia de policía y paramilitares también que estaban pendientes de cuál era el movimiento que nosotros íbamos a realizar. No obstante, nosotros, la única defensa que tenemos es el mismo pueblo que nos protege, ¿verdad? El mismo pueblo en el cual cuando nos ve a nosotros en la calle le damos esa moralidad, ese ánimo de salir. Entonces, vimos que inicialmente éramos alrededor de 60, 70 personas. Cuando vemos la marcha después ya éramos miles, prácticamente en Granada. A pesar del asedio, a pesar de la forma cobarde en cómo quieren y pretenden intimidarnos. Vimos que donde se había convocado inicialmente la marcha nacional en Granada, había alrededor de 9, 10 camionetas de policía. Estaban los militares ahí pendientes y nos estaban amenazando y estaban las turbas, los simpatizantes del gobierno, retándonos, haciéndonos señas de largo. Sin embargo, nosotros hemos tenido que cambiar la trayectoria de la marcha con los muchachos del movimiento allá de Granada y seguir por lugares donde realmente se podía circular de algún modo, aunque todos los accesos a Granada estaban bloqueados. Ahora, el presidente Daniel Ortega ha hecho un llamado dentro de su discurso de que todo está normal en el país, a que se reanuden las clases en las universidades. ¿Qué opinan ustedes como movimiento estudiantil de esa posición del gobierno que le da una orden a las autoridades de las universidades públicas a que reanuden las clases? Como movimiento estudiantil, 19 de abril, ¿verdad? Que estuvimos en su momento en Nupoli. Nos damos cuenta que hoy estas universidades están sitiadas, están plagadas de policía y mismo paramilitares. Hay una gran inseguridad y lo único que ellos pretenden hacer básicamente es capturar a cada uno de nosotros. Esas son las intenciones. Este gobierno ha venido con un doble discurso de paz y por allá viene y te manda capturar, te manda asesinar. Entonces no podemos confiarnos en esto. ¿Mantendrán entonces ustedes la convocatoria a esta desobediencia estudiantil? Hay que seguirla, hay que seguirla porque incluso el régimen tiene secuestrado a muchos de los compañeros hoy en día. Privado a Libertad, a muchos de los muchachos que han estado manifestándose. Ellos son estudiantes. Son un pueblo que realmente alzaron la voz y no están de acuerdo como piensa Daniel Ortega o como quiere hacernos pensar Daniel Ortega. Porque a punta de bala ellos quieren hacernos pensar como ellos. Pero nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos derechos. Tenemos derechos y deberes como nicaragüenses, ¿verdad? Pero en sí, este gobierno no lo está respetando. Sabemos que muchas veces se ha denunciado que existe grave violación a los derechos humanos. Y meterse ahora a una aula de clase rodeado de paramilitares, rodeado de policías que tienen órdenes de capturarnos, nos vamos a exponernos. Entonces vamos a continuar en las casas de seguridad, vamos a continuar en las calles manifestándonos hasta que realmente exista ese proceso que nosotros tanto ansiamos, ¿verdad? Que es el bienestar real de Nicaragua, una paz real de Nicaragua. ¿Y cómo lo vamos a conseguir esto? Por la vía del diálogo nacional. Entonces vos no ves posibilidades de que los recintos universitarios, los campos universitarios se vuelvan a convertir en el bastión de resistencia que fueron en abril, mayo y junio cuando los estudiantes desde ahí hacían su protesta en contra del régimen y que luego fue aplastada de forma brutal por los paramilitares de Ortega. Nicaragua no volverá a ser la misma, insisto. Después del 18 de abril, 19 de abril, no volverá a ser la misma Nicaragua. Las universidades igual. No va a ser igual. Cientos de estudiantes se han ido del país. Miles de nicaragüenses han tenido que viajar, que estar fuera del país. Hoy en día no hay seguridad en Nicaragua, ni siquiera para el sector turismo, para nadie. Por más que quieran ellos hacer pensar que todo está bien aquí. Aquí en Nicaragua dejó de ser normal hace mucho tiempo. Nada va a estar normal. Las universidades no serán las mismas. Hemos podido ver cómo estudiantes han muerto, compañeros han muerto dentro de los recintos. ¿Y cómo es posible? Los compañeros han sido heridos de bala por el régimen en los recintos. ¿Y cómo vamos a ir a una ola de clase considerando que estamos rodeados de paramilitares y en cualquier momento ellos van a disparar hacia nosotros? Acabas de mencionar el diálogo nacional. Vos formas parte de la alianza cívica que intenta encontrar una salida a esta crisis a través del diálogo que media la Iglesia Católica de Nicaragua. Me gustaría saber cuál es el rol que juega la coalición de estos movimientos estudiantiles dentro de esta alianza cívica. Mucho. Es de gran importancia, ¿verdad? El sector estudiantil, como hemos insistido, es algo que está constituido por personas, por estudiantes que realmente quieren algo importante. Es decir, todas las exigencias del pueblo básicamente están con nosotros. Es decir, sentimos de alguna forma que como estudiantes, primero que todo, tiene que haber seguridad en Nicaragua. Primero que todo, necesitamos que realmente aquí se respete el Estado de Derecho. No solamente para la educación, para la autonomía universitaria, sino para el pueblo en general. Un pueblo que hoy está decidido y un pueblo que tiene muchas exigencias y está con nosotros, está al lado con nosotros y lo vemos en las calles. ¿Qué peso tiene la coalición dentro de la alianza? ¿Ustedes tienen la posibilidad de hacer propuestas? ¿Son escuchados por el resto de miembros de la alianza? Históricamente, sí. Hemos venido realizando alguna estrategia y se han escuchado muchas veces de parte de nuestro sector algunas intervenciones, ¿verdad? Es decir, hemos propuesto algunas cosas, actividades, por ejemplo, y pasos a seguir y han sido retomadas, ¿verdad? Sabemos que en la agenda del diálogo era una agenda bastante completa, una agenda en la cual se miraban las intenciones de un pueblo decidido, ¿verdad? Pero, sin embargo, este gobierno, este desgobierno, mejor dicho, Daniel Ortega, ha dicho que eso ha sido un golpe de Estado. Nosotros insistimos que esa es la solución pacífica para este conflicto. ¿Crees que, porque ya nos queda poco tiempo, ¿crees que hay posibilidades de que se reanude pronto ese diálogo? Sí, sí, tengo mucha fe que sí, va a suceder. Aunque vemos que el gobierno, pues, por un lado está tratando de distorsionar todo esto, está tratando de venir y querer tapar el sol con un dedo. Nicaragua está en crisis, no solamente política, sino económica. Entonces, es grave el asunto, el asunto es muy grave, y Daniel Ortega tiene que hacer conciencia. Es complicado hacer conciencia a un dictador, estamos conscientes. Pero es la única vía pacífica. Sabemos cómo es este pueblo, sabemos cómo es Nicaragua históricamente, cómo ha sido, y yo que andaba en la calle te lo puedo decir. He escuchado muchas intervenciones de la gente, y la gente está muy decidida. Y cuando un pueblo está decidido a un cambio, es mejor hacer ese cambio. Porque aquí el peor error fue confiar en una familia que se apoderó de todo eso. Y esta familia ahora tiene que ceder, porque Nicaragua no les pertenece. Aquí Daniel Ortega y la Rosario Murillo no van a querer hacer lo que quieran con el país. Nicaragua tiene derechos, Nicaragua hoy decide hacer un cambio, y tiene que respetarse eso. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio.